¡Han abierto el marcador en los primeros minutos! De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Imposible errar ese gol! ¡La tuvo que soplar! El señor Suárez intuyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero. Y justo fue ahí. Se conocen de memoria. Acá es donde se nota el trabajo durante la semana. ¡Golazo! ¡Golazo! Sigue el partido. El marcador igualado.